por qué no carga por qué no por qué no me carga bueno gente como están aquí estamos en happy wheels vamos a jugar cualquier vamos a jugar cualquier nivel porque el el otro el el play no me sirve si que vamos a ver este a ver qué presiona el red el botón rojo uuuy yo no que ok 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 vamos otra vez por qué por qué por qué otra vez otra vez otra vez tengo que poder jugar pasar 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 no tengo otra idea a ver no 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 funcionó no 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 funcionó que loco que loco ya 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 me agarre el tiro que coño basquetbol ok este alguien alguien en españa seguro misión imposible escapa imposible alguien en españa también que es que a ver jajajaja que facil no fue dios no fue no esto a ver ¿Qué? ¡No, no, no! ¿Qué coño esto? Esto es... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Sweet! ¡Coño! ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! Ya no pasa nada si pasara algo. Ya, a ver. ¡No, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! Mmm... ¡Sí! ¡No! Bueno, ya no tiene caso... ...basket... ...rojo, do con CS... ...de token misión. Veamos, es un poco... ...decente. ...decente. ¡Nombre! Ok. ¡No, no! 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 ¡No! Tengenbe... más de theme... Este es... ...este... ... ... ¡Ja, ja, ja! A ver... ...no, no, no me pudo mover, listo. ¡Token 1! Token 2. 95 tokens Despacio Para Ok, ok Ok, ok Ya va, ya va Me faltó uno solo Fuck yeah Vemos que regra de dragón Mi primer nivel Veamos que tan bueno es Nada por acá Tengo una Me follaron analmente No, no, no Vemos que No, 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 no. Esto ya lo hice en otro nivel. Be careful. A ver, esto es todo. No, no. No, no sé. Aquí están las minas. Minas calientes. Minas. ¡Ah! 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 Prefiro, prefiro, cambiar... ...de este. ¡Pam! Este es mi personaje favorito. Tengo una astilla en el culo Una astilla Una astilla de metal ¡Suscríbete al canal! 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 por eso eso fue todo si les gustó comenten coño trolo trolo y toro si les gustó comenten también suscríbete si les gustó solamente adiós ah 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 ah